Para EDA TV quería que desde la CUP se mojasen y dijesen si condenan la violencia de los CDR en la manifestación, que ustedes han hablado de éxito, contra la Policía Nacional, contra los cuerpos y cuerpos de seguridad del Estado y contra compañeros periodistas. Muchas gracias. Respondiendo a su pregunta, que usted venga aquí a preguntarme si condeno o no condeno un hecho que no marca en absoluto la actualidad del 11 de septiembre en Cataluña, porque como vivimos en la época del fotoperiodismo y que si alguien mueve un contenedor hay 40 cámaras haciendo fotos, me parece que es su trabajo. Mi trabajo es decirle que no tiene ninguna trascendencia. Lo que me debería de preguntar es qué van a hacer en Cataluña si el Gobierno español continúa negando la posibilidad de votar, porque créame, después de la pandemia, de la situación como la tenemos, de que no haya mucho horizonte, que salga un millón de personas a la calle es determinante. Pero hubo violencia, hubo ejercicios de violencia contra la policía. Nosotros no vimos violencia, hubo una especie de forcejeo y sobre todo vimos una reivindicación que es bastante popular en Cataluña, diría que más o menos, más incluso que el referéndum, que es que la comisaría de Villa Lalletana, que fue un sitio históricamente donde se infringieron torturas durante el franquismo, se convierta en un equipamiento público. Eso sí que nos parece trascendente. Lo que usted pregunta nos parece que no tiene mucha importancia. Cataluña